¿Por qué están aquí con un pequeño pedestal y un micrófono? No, no es un concurso, no es un concurso de canto, no es un concurso de a ver quién toma más tequila, porque ya sabemos con ganarilla. Ay, sí, claro. No, esto simplemente es, ¿cómo se llama esto, Pepe Zavala? Ya llegó la rocola humana, la rocola humana. ¡Yeah! Es la rocola humana. Y se trata básicamente de saber qué tanto conoces de cantantes, grupos, bandas, etc. ¿Están listos? Sí. Vamos a comenzar con Samadhi. ¡Samadhi! ¿Están listas? ¡Ánimo! ¡Oh, my God! ¡Loria Trevi! Doctor, psiquiatra, ya no le digas tonterías, doctor, psiquiatra, ya no le digas tonterías... ¡Siguiente! Mariposa, mariposa de Mario, la que vive cantando... ¡Tiempo, banda Recodo! ¡Madre, esa no me sé ninguna! ¡Duras! ¡El grito, el grito de la banda Recodo! ¡Te la doy por buena con el grito! Sí, Belinda. ¡Belinda! Quizá no sientas lo que yo sentí... No, está bien, está bien. ¡Ya! ¡Está bien! ¡Es de Moderato con Belinda, te la doy por buena! ¡Soda Estéreo! No, la neta, no es de mi época. ¡Tiempo! ¡Vámonos ahora con el flaco, Luis Ángel! ¿Estás listo, flaco? Ok, a ver cómo me va. ¡Banda MS! El color de tus ojos cerró mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Igual me animo y te pido verte el sábado a las 10 ¡Te la doy por buena! ¡Siguiente! Ya lo pasado, pasado Échele, échele, le doy tiempo Me interesa Ya lo sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Las choristas, las choristas Ya olvidé Ya olvidé Punto para el flaco, claro que sí Sí, la que sí, vámonos Cada vez Cada vez que la veo pasar ¡Cara vez! Luis Fonsi ¡Ándele! Despacito Quiero desnudar tu cuerpo despacito Al oído Para que tu cuerpo dara Despacito ¡Ex! ¡Ándele! Esta está difícil Hay una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como el amante Que sí la canta también ¡Ah, es su canción! ¡Ay! Paso Y hubo alguien Que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Y hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte ¡Tiempo! ¡Qué barro! No va a decir cómo va la puntuación Solamente que llevas un punto más que Samari Ok ¡Lista, Becky G! ¡Oh, Dios mío! A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De esos que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan bien grandes Que no me quepan la boca ¡A caray! ¡Ay, maná! Estés rayando el sol Oh, eh, oh Desesperación Es más fácil llegar al sol Que a tu corazón ¡Oh, Dios mío! ¡Chakira! Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos Fuiste polvo a polvo Eres fielza Que el hielo siempre al calor es blando ¡Punto! ¡Punto! Siguiente, vámonos Maluma Este... La de moda, la de moda La de moda, la de moda Pero si me ponen una canción ¡Todo en corte! ¡Cuál es el que es! Espérame, esa es la tusa No, ok, es que me equivoqué la letra Ya sé que no te importa Na, aparentemente na Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que te veas ¡Talía! ¡Talía! Y a mucha honra Mariana del barrio soy Que me dio la que une sola Y pa' curar su suerte De su barrio querido se fue Pa' poder comer ¡Tiempo! ¡Qué bárbaro está! Está realmente muy reñido Me está diciendo El interventor de gobernación En este momento Que hay un empate Hay una mención honorífica Especial para Samadhi Lo hizo muy bien Lo hizo espectacular Sin embargo Hay un desempate Entre el flaco Y María Elisa Aquí lo que vamos a hacer Ojo Voy a picar la rocola humana Y el que empiece a cantar primero Y se la sepa Roba el punto ¿Listos? Me lo doy por perdido ¡Más flaco! ¡Más fría! ¡Cristóbal! Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Es de cristianes, ¿ah? ¡Claro! Síguele, síguele Veintiún flores al día Mil veces digan Que mueren por ti ¿Cómo es? Si te dan todo eso ¿Te la sabes? Me quito el sombrero Me está pidiendo El interventor Que sea una más conocida ¡Wow! Señor flaco, derecho A ver Flaco, tú pasaste Tú pasaste ahí tu billetín A ver, a ver Es que yo quería perder No me gusta No le hace ¿Cuál era? ¿Cuál era la que usted se sabe? Adiós, amor Te la sabes a usted Hoy yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Señoras, señores Tengo que decir Tengo que decir Que realmente Ella cantó primero La ganadora es María Elisa Camargo ¿Qué decimos? Pero la realidad es que aquí todos ganamos Y ganó un día porque se la pasó muy bien Pero esto no se acaba Todavía hay mucho que contar Mucho chisme que decir Y mucho, mucho que escuchar Del flaco que está con nosotros Así que no le cambies Esto se llama Two Night Ahí venimos ¡Gracias!